Bienvenidos a la sección más deliciosa de televisión, por supuesto están en la sección de cocina. Yo soy el chef Manuel Salcido y el día de hoy vamos a preparar una rica y deliciosa receta, la cual va a ser una rica sopa de zanahoria y melón con filete de baza. Así que no se despeguen porque a continuación vienen los ingredientes. Bueno, lo primero que vamos a hacer es quitarle la casca de las semillas a nuestro melón, solo es a la mitad, le vamos a hacer una base, igual lo podemos cortar así o igual lo podemos cortar de esta manera, no pasa nada, no estamos peleados, lo vamos a hacer despacito, no queremos que en casita se nos corten, no pasa nada. Sí, que ven después la tabla roja y después ya le tienen miedo a la cocina y no es el chiste, igual se lo pueden quitar de la manera al revés. Ya que le quitamos esto, con la ayuda de una cuchara, le vamos a quitar las semillas, que es lo más fácil y divertido. Aquí nos pueden ayudar nuestros hijos, nuestra pareja, es una receta coquetona, ya le quitamos nada. De volada le quitamos todo, vamos a poner aquí, aprovechando esto. Las semillas igual las puedes usar para el jugo, si no le ponen las cáscaras obviamente antes de que me regañen. Esto lo único que vamos a hacer es cortarlo de esta manera, como enlajas, vamos a dejar una y las otras las vamos a reservar aquí. Bueno, todo junto, para que no se peleen los melones. Vamos a tomar nuestra zanahoria, lo único que vamos a hacer es hacerle una base para que no se esté moviendo. Vamos a quitar eso. Y vamos a hacer una especie de lajas, lo vamos a dejar con la cáscara, porque en la cáscara vienen muchas propiedades. Obviamente antes de hacer esto ya nuestra zanahoria está previamente lavada y desinfectada. Ya tenemos aquí listo un sartén, una olla con agua hirviendo. Lo que vamos a hacer es prenderla, que hierva. Vamos a poner nuestras zanahorias aquí adentro. Vamos a dejar cocinar por un periodo de 5 a 6 minutos y después continuamos con esta rica y deliciosa receta. Bueno, ya está. Lo vamos a apagar. Tiene que estar blanda, ya pasa, no batallamos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a poner en un bowl. Ya saben que yo utilizo esto, pero en la casa tienen un bowl, una olla, donde les guste licuar, ahí lo pueden hacer. Vamos a pasar nuestra zanahoria así entera calientita a nuestro tazón o bowl para licuar. Preferentemente no utilicemos conservadores ni nada. Si necesitamos un poquito de agua para licuar, lo vamos a hacer con la misma agua. Al agua no le pusimos sal, recuerden, retiene líquidos. Vamos a hacer esto. Aquí tenemos nuestro melón. Vamos a cortar la mitad. Vamos a poner melón. Yo digo que esta pieza chiquita también, que se quiere quedar. Antes de licuar esto, vamos a poner, vamos a dejar esto aquí atrás, vamos a poner un sartén, lo vamos a prender a fuego alto, medio. Traemos nuestro aceite de olivo aquí enfrente para tenerlo listo. nuestro baza. En su efecto, solo le vamos a poner un toque de pimienta, evitando la sal. Toque de pimienta. Ya que esté bien, bien caliente nuestro sartén, vamos a poner un toque de aceite de oliva y vamos a poner nuestro filete. Sin miedo. Vamos a dejar cocinar ahí. Vamos a dejar esto aquí atrás. Mientras se cocina nuestro filete, vamos a licuar nuestra zanahoria con nuestro melón. Se va a hacer una especie de puré. Licuamos. Reservamos. Solo es cuestión de esperar a que esté nuestro pescado. Mientras, podemos ir haciendo un detallito para el montaje con nuestro melón. Que podemos hacer cubos nada más, así o corte como nosotros queramos. Ya lo tenemos así. Vamos a checar nuestro pescado. Vamos a bajar un poquito la temperatura. Vamos a dejar que se termine de cocinar. Bueno, ya está nuestro pescado listo. lo único que vamos a hacer es removerlo con cuidado. Lo vamos a traer aquí y lo vamos a poner de ladito, arriba del melón. Regresar esto para acá. y, bueno, lo vamos a voltear tantito para acá. Solo le vamos a poner aquí una poquita. Así. es una receta muy rica, fácil, práctica, sobre todo saludable, que no duramos ni 10 minutos haciéndolo en la casa para nuestros familiares, amigos o a quien nosotros queramos. Espero les haya gustado esta rica receta. Yo soy el chef Manuel Salsido y si quieren ver esta y otro tipo de recetas lo pueden ver a través de mi página de Facebook, chefmanuelsalsido www.chefmanuelsalsido.com o ya se la saben a mi celular 6621-722-130. Buen provecho y nos vemos a la próxima.